¡Hola a todos! ¡Bienvenidos nuevamente a mi actividad favorita del día, la EXPLAY! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Espera, eres tú! ¡Es verano! ¡Pero no te desconcentras aún, eres estudiante secundaria! ¡No vayas a salir fuera por la noche! ¡Voy a ser unterdentizada mientras se muere el paño cuando yo se despegaría! ¡Espera! ¿Esto se considera jugar por la noche o peor? ¡Bueno, está bajo mi supervisión! De modo que estará bien. ¡Cuidado que he res panicado por eso! ¡Si, ya no puedo pensar que tú eres el que te warrior o no! ¡Oh! ¡Eso es una habitación de tu vida! ¡Soy a ir del radio! ¡Soy a ir inmediatamente! ¡Eso es un gran trabajo! ¡Suscríbete a mi canal! ¿Qué más debería haber pasado? ¡Pero no me lo haría! ¡Hey! ¡Hey! ...Pero tengo que decirle adiós hoy... ...¿ah? Um... He decidido dejarlo. Mi jefe ha descubierto... Mi jefe me ha encontrado un trabajo a tiempo para hacer que pague mejor que este. Los guardianes de Takasekun siguen aumentando sus demandas. De modo que voy a hacer lo que tengo que hacer. Por favor, reconsideralo. ¡Oh! No tendré que pagarles. Es por eso que voy a dejar tanto mi trabajo como profesora y mi trabajo como bait. ¿Qué crees? No, no, no. Que estás huyendo. Otro sermón, ¿eh? Pero tienes razón. Tan solo estoy huyendo. Ahora que lo pienso, es demasiado para que deje de ser profesora. Si me sintiese mal por lo que ocurrió, habría dimitido el día en el que murió. Y aún así, aún siento la necesidad de enseñar. Me pregunto por qué siento eso incluso ahora. Esa es tu respuesta. Yankou. Oh, es cierto. He decidido que la forma de disculparme es asegurarme que no voy a hacer que otro estudiante acabe como él. Porque puede que haya sido capaz de salvarle si no hubiese tenido miedo de los rumores en la etiqueta de aquel entonces. Quería ser una profesora que cuida de esos estudiantes. Esa es la mentalidad que tenía. Pero ahora me paso mi tiempo libre en trabajo ese tiempo parcial solo para poder continuar trabajando de profesora. He puesto el trabajo crítico de un profesor en la parte trasera para poder conseguir dinero de disculpas. Allí es donde todo se torció. No puedo arreglar las cosas con Takase Kun de este modo. Los errores se pueden arreglar. Seguiré siendo profesor... Volveré a ser la profesora que aspira a pasear. Esa es la forma correcta de hacer las pases con Takase Kun. Darán adelanto... Me niego a pagarles más dinero. Y esa es mi respuesta. ¿Que crees? Confía en tu respuesta. ¡Estás correcta! No puedes obtener la respuesta correcta de otra persona. Solo puedes ser encontrada desde el interior de uno mismo. He aprendido eso de ti. En cierto modo, tú eres mi profesor. Es broma. Que confianza de Wakami en mi se fortalece. ¡Portalece! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches. ¡Buenas noches! 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 Parece que tienes tus problemas. Para pensar que te relajarías bajo estas circunstancias. O sea, eres muy osado o muy necio. Uno con una forma no vista. Parece que eres el objetivo de compañía bastante problemática. He estado disfrutando esta disputa sin fin sobre la justicia. Sin embargo, pronto llegará a su fin y a través de una fuerza inesperada. Enfrentarse a enemigos formidables también es parte de tu rehabilitación. Te pido que superes esto. Después de todo, debes curtir tus poderes y convertirte en un magnífico ladrón. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Rápido rigen... ¡Niga! ¡Buenas noches! Lo que no ha dejado de ver... ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es un placer poder tener algo con lo que entretenerse! ¡Para ellos es un placer poder tener algo con lo que entretenerse! ¡Cotilleos, salsa rosa y todo eso! No hay mala intención, solo quieren distraerse. De modo que eso es lo que el público piensa. ¡Ups! ¡No tengo tiempo para esta conversación! ¡Mi asistencia a clase ha sido pobre debido a las entrevistas últimamente! ¡Gracias por tu valiosa opinión! ¡Nos vemos! No entiendo... No ha habido noticias sobre los verdes fantasmas contra Medjet. ¿Cuál de ellos ganará? ¡No! 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 ¡Espera! ¡Ah! ! Tu teléfono estaba vibrando antes. He recibido un montón de mensajes de alguien desconocido. Encantado de conocerte. Soy a quien llaman Alibaba. Quiero preguntarte algo. Eres un ladrón fantasma, ¿verdad? ¿Puedes realmente robar corazones? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Como sabe que eres un ladrón fantasma? ¿Es uno de nuestros compañeros que trae un trato a ti? ¿Puedo encargarme de ellos también? ¿Confías en mi habilidad? ¿Puedo encontrar sus cuentas del mismo modo que he encontrado la tuya? ¡No! ¿Pero esto es todo lo que puedo demostrar por ahora? 저 me alegro de que he preparado las herramientas necesarias por mi parte. Yo he preparado las herramientas necesarias para mi parte. Espero que los sigas deseando. Espero que las deeseo. ¿No deberías responder? ¿No debería responder? ¿No puedes contestar? No sé de qué es todo esto, pero deberíamos hacérselo saber a todos. De guía... Eh... Donde le hacen... Eh... Tutorías a los estudiantes o algo así. ¡Aquí no tenemos de eso! Repito, Chagan-kun ve a la estudiante Gaidan-sances. ¡Hey! ¡Eso aparece a Kawakami! ¡Me pregunto qué ocurre! ¡Eso aparece a Kawakami! ¡Me pregunto qué ocurre! ¡Pero perdón! Perdón... Perdón por sacarte de clase de este modo, pero es sobre los guardianes de Takase. Les dije que no les voy a pagar más dinero. Voy a dejar mi trabajo a tiempo parcial también. Aunque aún estoy hablando de mi jefe sobre eso... Voy a dedicarme a ser una gran profesora. No importa lo que los otros digan, no flaquearé. De modo que, muchas gracias por darme un consejo tan bueno. Tan solo quería que fueras el primero en saberlo. Kawakami, tenéis un invitado. Los Takases están aquí. ¿Qué? ¿Están aquí en el colegio? ¡No, niña! No, niña. ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué tanto tiempo nos vas a hacer esperar? ¿Leo otra vez? ¿Es un gran saludo? ¿Esaμ露... Supongo que un estudiante es sólo tan bueno como su profesor. Obviamente, te falta una educación como es debido. ¿Crees que podías llamar y decirnos que no nos vas a pagar más? ¿Quién te crees que eres? Es lo que he decidido, por el bien de Takase. Voy a asegurarme de que no va a haber más estudiantes como él, que... De modo que estás intentando eludir tu responsabilidad, te apuesta que ni siquiera te importa, Taiki. ¿Cómo es que aún eres profesora? A lo mejor deberíamos demandarte al Consejo de Educación... Al... Consejo no, Lengy. Al... 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 Al Ministerio de Educación. ¿Te parecería bien una profesora que ha causado que... Que un estudiante muera seguro que causaría un escándalo? No. No voy ni a huir ni a esconderme. Voy a pasar el tiempo cuidando de mis estudiantes. Si quieres tomar acciones legales, entonces adelante. De todos modos, voy a continuar enseñando. He decidido que esa es la mejor disculpa que le pueda hacer a Takase. Pagar dinero a vosotros no es la solución. Hmm... Además de demandarte, a lo mejor debería decirle a todo el mundo tu pequeño secreto. ¿Sabes sobre tu pequeña trabajo como trabajadora sexual? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oooh... De modo que... Tengo razón, eh? Tengo razón... Tengo razón... ¿Qué? ¡Sexo, leñe! Esta vez lo has liado bien gorda. ¡Qué desafortunada para ti! Que fueras a creer que podías dejar el asunto de Taiki sin resolverlo. Sabes lo que tienes que hacer ahora, ¿verdad? ¡Páganos! ¡Y ni se te ocurra llamarnos otra vez con basura de dejar de pagarnos! Supongo que no puedo dejar mi trabajo a tiempo parcial. No puedes rendirte. ¡Lo sé! ¿Pero qué se supone que voy a hacer? ¿Qué hay de los ladrones fantasma? ¿Ayudarían a alguien como yo? No, eso es imposible. Kawakami parece estar sufriendo. Debo hacer algo por Kawakami. No puedo seguir con esto. ¿Cuáles serán sus nombres? ¿Cuáles serán sus nombres? ¡Necesito sus nombres! Ya dejando bien claro que eres un ladrón fantasma. Dime sus nombres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los Takases? El marido es Toshio-san y la esposa es Hiromi-san. Jamás podría olvidarme. Les envío dinero cada semana. No importa. No importa. Un profesor creado para sufrir. Un profesor creado para sufrir. Parece así. ¿Cómo nos ha descubierto? Puedo que haya rastreado el log de nuestro chat. ¡Qué descuidado por nuestra parte! ¿Pero cómo habría sabido todos esos detalles? ¿Crees que hay otra causa? Sí, no estoy segura de por qué, pero esa es la sensación que me da. ¡Hey! ¿Es tan fácil mirar el chat de alguien? No sé mucho sobre ella misma, pero probablemente no sea imposible. ¿Cómo se ha hecho? Quizá extrajo nuestro teléfono... ¿Por qué recibe un error cuando intenta responder? Quizá el recipiente no existe. ¿Eso es posible? No me lo preguntes todo. No me lo preguntes todo. Te he dicho que yo no sé mucho sobre todo esto. Espera... ¿Deja de hacerle bullying a Makoto, maldita sea? Espera... ¿Puede que esto sea lo que se refieren como hackear? Entonces... ¿Eso significa que ese tío es un hacker? No entiendo las cosas de la tecnología. ¿Qué significa todo esto? Un hacker desconocido ha contactado con nosotros. Lo veo... Pero no lo entiendo. Entonces... ¿Esta persona es Medjet? Lo dudo. Lo dudo, considerando que quiere lidiar con ellos. Eso es. Si nos tomamos sus palabras con el valor de lo que nos ha dicho. Es cierto. ¡Hey! ¿No sería genial si tuviésemos a este tío de nuestro lado? Pero no sabemos nada sobre su identidad. No podemos confiar en él. No creo que sea un maltrato por eso. Y si Alibaba resulta ser un criminal, no voy a ayudar a nadie de ese estilo. Oh, cierto. Eso no sería bueno. He preparado la herramienta necesaria, tampoco tiene sentido. ¿Esto sería solo un prank? ¿Podría ser esto una gamberrada? Sabe demasiado para ser una gamberrada. Si sabe quiénes somos, ¿no nos van a pillar la policía? No. Si él quisiera informarnos, creo que yo lo habría hecho. Debe tener un objetivo propio. Nos ha ofrecido un trato, después de todo. Estoy seguro de que contactará con nosotros otra vez. No hay que decir cuándo lo hará. Sería mejor si quedáramos juntos. Si algo ocurre, podemos actuar inmediatamente. Sí. Así que, de alguna manera podemos esperar y esconder durante varias horas. ¿Qué hay de LeBlanc? ¿Qué hay de LeBlanc? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa con el grupo? ¡Ah! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Estamos pensando en reunirnos para hacer nuestras plazas para el verano! Hmm... ¿Es una cara nueva que veo? Es agradable de conocerte. Mi nombre es Makoto Nejima. Espero que no nos estemos mal. Ella es la presidenta de nuestro consejo estudiantil. Nejima... ¿Algo va mal? No, no es nada. Un consejo estudiantil. Estoy sorprendido. Espero que no te esté causando muchos problemas. Soy Sojiro Sakura, pero todo el mundo me llama al jefe. Por cierto... ...Esto iba para ti. Este viejo viejo os va a dejar a vosotros niñas ser. Bien. La tienda es toda vuestra. Voy a volver a... ...a espiaros. Porque siempre que os reunís... ...o se os va a escuchar. Que lo sepáis. Tengo tarde noticias de la noche de Medget. Tenemos noticias de Medget con cuya notoriedad ha subido desde su... Oh, está sacando la bateria. Con su notoriedad subió desde el... ...el aviso del otro día. Hace unos momentos un nuevo mensaje lo lanzó en su página web. ¿Cuánto hay que agregar más? Han anunciado su victoria sobre los ladrones fantasmas. Medjet avisa a que cualquier ciudadano japonés que alabara a los ladrones fantasmas lo dejen de hacer. Vamos a informar sobre más acciones de Medjet mientras lleguen. ¡Oh, vamos! ¡Es en inglés! Déjame ver... Los ladrones fantasmas mantienen el silencio ante nuestra presión. Esto demuestra que somos justos. Gente de Japón, despertad. No debéis alabar a los ladrones fantasmas. ¿Qué? ¡Eso es maldito! Sigue escuchando. Vamos a disciplinar a aquellos que los adoren. El castigo será confiscar sus posesiones. Somos Medjet. No se nos puede ver. Y vamos a eliminar el mal. Eso es lo que dice. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Están diciendo que atacarán a quienes simpaticen con los ladrones fantasmas. Confiscar posesiones, ¿eh? Quizás cuentas bancarias o información personal. Sea como sea, no será nada agradable. ¿Por qué diablos nos están marcando nosotros? Quizás lo único que les importa es etiquetar a los ladrones fantasmas como fraudes. Pero todo esto no habría ocurrido si los ladrones fantasmas no existieran. Eso es... ¡Eso es maldito! Hablando de una organización problemática que nos ha atacado. ¿No hay nada que podamos hacer? Lo que está claro es que no podemos hacer nada sobre esto por nuestra cuenta. Hey, ¿de qué va esa carta? A la que pueda grabar, grabaré y lo dejaré. No necesito más problemas. Me gustaría seguir jugando, pero es que el mando no me va a dudar. Es raro para ti recibir algo así. ¿Una carta de llamada? ¿Hay algo ahí? ¿De quién es esto? No hay ninguna estampa. Alguien debe haberla arrojado directamente en el buzón de aquí dentro. ¿Podría haber sido Alibaba? Eso me recuerda. Él mencionó algo sobre la herramienta necesaria. No me digas. ¿Es esto de lo que está hablando? ¿Qué diablos está ocurriendo aquí? Lo único que podemos hacer es esperar las órdenes de Alibaba. ¡Prepárense a nosotros mismos y estemos en espera! En caso de que cualquier cosa ocurra. ¡Oh, amor! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No quiero que están en esta forma! ¡Estoy muy amada! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Es que no te lo ponen más, que no te lo ponen más! Pero no te lo ponen más. Pero no te lo ponen más, no te lo ponen más. Lo ponen más, que me parezca. Pero no me importa. No, no, pues... ¡Eso es un Chepcha de T innit! ¡Eso es un enemigo... ¡Hacenlo! ¡Nossa! ¡Pues es la gran versión, pero no podemos atacar a Medjet! ¡Eso es un Chepcha de Tinn! ¡Puedo cucharar mis marcas... ... nanos sin lugar en tu alado y no yo! ¡Ahora está en blanco! Que diablos está ocurriendo Lo dejaremos por hoy Principalmente porque es que no tengo batería No tengo batería Si no, creedme, seguiría Esto ha sido todo por hoy en Let's Play Persona 5 La sesión Más corta hasta la fecha Porque hasta ahora siempre jugaba como poco Una hora Hasta la próxima